¡Hola! ¿Qué tal amigos de Impacto Deportivo? Yo soy Fictor Eboláños y el día de hoy les traigo la información de la jornada 9 de la Liga BBVA MX Femenina. Querétaro venció 2x0 a Necaxa en la corregidora. Cruz Azul volvió a conocer la victoria tras vencer 2x0 a Juárez. Por su parte Atlas goleó en casa 3x0 a Puebla. En el Clásico Capitalino, Pumas y América terminaron con un marcador de 1x1. San Luis cayó por la mínima ante Toluca en casa de las Diablas, mientras que Tigres se llevaron los puntos a casa tras vencer 2x0 a Pachuca. Tijuana sumó por primera vez en el torneo tras terminar 0x0 ante Santos. Mazatlán y León se dividieron los puntos con un marcador de 1x1 y para terminar la jornada, Chivas le quitó el paso perfecto a Rayadas con un marcador de 4x2 ante las del Norte. Tigres y Chivas comparten el liderato general con 25 puntos cada uno, mientras que Tijuana permanece al fondo con una unidad. Katy Martínez de Tigres Femenil y Alicia Cervantes de Chivas Femenil comparten el liderato de goleo con 10 anotaciones cada una. Este fue el resumen de la jornada 9 del Torneo Guardianes 2020. Yo soy Víctor Abolaños y nos vemos la próxima semana.